Tener herramientas. No hay nada más chévere que un psicólogo lleno de herramientas. Por favor, para poder compartir mi pantalla, a ver si me dan permiso, autorización. Tenemos por ahí otro dispositivo, psicólogo, ¿con qué nombre es? No, 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 solamente el mío. Sí, usted ya es con anfitrión de esta sala, psicólogo. Uy, qué bueno. Bien, vamos a empezar, he puesto esto aquí, y tú me vas a contar si es que puedes ver, ¿sí? Bien, a ver, este curso y este tema, a ver, ¿se puede ver en primer lugar? Lo podemos ver, psicólogo. Sí, muy bien, muy bien, very good, como dice. Vamos a empezar a hablar, a trabajar, ¿sí? Y quiero que le pongas mucha atención, porque las herramientas que te he preparado para el día de hoy te van a ser muy útiles en tu quehacer día con día. He preparado las mejores herramientas que tengo para poderlas trasladar a ti y poder hacer intervención en niños con discapacidad. Porque a nivel teórico, a nivel de teoría, todos somos iguales, ¿sí o no? Pobre de ti, amigo varón, que estés diciendo que no, que la mujer a la cocina, que la mujer a... No, hermano, varones y mujeres somos iguales. Pobre de ti, amigo blanquito, que estés diciendo a la gente que eres color marrón, color chaufa, color 20 céntimos. No puedes discriminar porque todos somos iguales. ¿Todos somos iguales? ¿De verdad crees que todos somos iguales? Y ahí tenemos que dividirlo en un montón de cosas, porque en cuestión a derechos, sí. Todos somos iguales, valemos lo mismo. Tu amigo mujer, tu amigo varón, vales lo mismo. Pero dentro de la palabra, ¿funcionaremos igual? Y la respuesta es no. Cada uno de ustedes funciona de manera independiente y funcional, y en algunas veces disfuncional. Te digo esta premisa confusa del todos somos iguales, porque es lo que vas a encontrar en los colegios. Los colegios tienen un esquema de que tienen que aceptar a los niños con habilidades diferentes. Por supuesto, psicólogo. Toda institución tiene que aceptarme a los niños con habilidades diferentes. Niños con autismo, si es un síndrome de edad leve, quizás, ¿no? Un retardo, un retraso leve. Por supuesto que sí. Pero la pregunta es, ¿estarán las instituciones especializadas y equipadas para enfrentar un tema tan complejo? Es más, a ti, amigo psicólogo, amigo educador, fuera de un par de cursivos, fuera de un par de temas, te han enseñado cómo intervenir en los niños que tienen habilidades distintas y las respuestas. Eso lo vas aprendiendo con la experiencia. Así que el día de hoy, mira, la imagen que te presento es la imagen de un niño. A ver, a simple vista, es un niño con un tipo de característica. ¿Cuál es? A simple vista, ahora usemos tu ojo memoria. ¿Una enfermedad, psicólogo? O no es una enfermedad. No es una enfermedad. Porque no tiene cura. Entonces, es un síndrome. Un síndrome, que su nombre correcto es una alteración en el cromosoma 21, el denominado síndrome de Down. Muy bien, psicóloga. El síndrome de Down. Vamos a estudiar al niño con síndrome de Down. Vamos a estudiar al niño con retardo. Vamos a estudiar al niño con déficit cognitivo. Y vamos a estudiar qué es lo que ellos necesitan. Y cómo lo vamos a hacer. Voy a empezar con un poemita. Siempre empiezo con cuentos. No siempre en mis clases estoy empezando con cuentos. Últimamente ya no. El día de hoy quiero un poema. Quiero recitarte algo a ti. ¿Está bien? Y quiero que me entiendas. También me puse un niño con síndrome de Down. Y vamos a entender ese poemita juntos. Porque créeme que de aquí vas a sacar mucha información. Sí, mucha información. En el lienzo del mundo colores danza. Diferencias tejen. En armonía avanza. Cada pincelada una historia cuenta. Sobre almas que la diversidad al fin. Léelo en voz alta conmigo. Ya sé que te gustó. No hay dos estrellas que brillen igual. Cada cual con su luz. Su propia señal. Así somos todos. Únicos bajo el sol. Diferentes y juntos. Formando un árbol. En el silencio. Escucho una voz distinta. En la multitud. Veo una voz que titila. Acepto la diferencia como tú la mía. En este baile. La empatía guía. Qué bonita frase. Aprendamos del río que fluye sin cesar. Que encuentra en cada roca un lugar por pasar. No busca cambiarla. Sino comprender. Que cada obstáculo. Le enseña a pensar. Celebremos nuestra diferencia. Tesoro escondido. En ella encontramos. Un sentido. Porque en el abrazo de lo diverso. Y lo variado. Descubrimos un mundo más amplio. Un mundo iluminado. A partir de ahí. ¿Cuántos están conectados? Son treinta. Treinta estudiantes. Treinta personas conectadas. Cuéntame en el chat. Cuéntame en el chat. ¿Qué entiendes por diversidad? Ahorita. Gia. Hola Gia. ¿Cómo estás? Bienvenida Gia. Yanel. Cuéntenme. ¿Qué entienden ustedes por diversidad? Antes de seguir. Si no, no sigo. Cuéntenme. ¿Qué será la diversidad? ¿Qué será la diversidad? Hola Nati. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches Elizabeth. Dice psicólogo. Algo diverso es algo variado. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más es diverso? ¿Diferente? ¿Alguna más respuesta más? Me gusta la palabra diverso porque se responde como distinto en cada situación. Lo diverso es distinto según la situación. Y con esa mentalidad, como dice aquí, con la mentalidad de que la gente y todos somos diversos, no iguales, no diferentes, sino diversos, vamos a estudiar. Uy, yo estoy, hable y hable, ni siquiera sé si puede, si se está viendo la pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Se puede ver la pantalla? ¿El PowerPoint? ¿Se puede ver? Ah, el bien jurídico. Realmente. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar. Sí, vamos a estudiar. Revisemos primero la parte de discapacidad intelectual. ¿Qué es discapacidad intelectual, profesor? ¿Dónde está? Yo no estoy viendo nada. A ver. Bueno, si me confirmas que se ve, yo contento que yo no. La discapacidad intelectual, como se concibe en la actualidad, va más allá de las definiciones que hemos tenido en muchas oportunidades. Las definiciones sobre que alguien sea discapacitado mentalmente han sido diversas y muy amplias. Desde la forma en cómo se resuelven los problemas, hasta la manera en la que hacemos esas resoluciones, el tiempo nos ha permitido puramente cambiar esa imagen que se centraba en las limitaciones cognitivas y en los déficits de la inteligencia. Antes de seguir, por favor, todos me responden en el chat, todos, porque eres un taller. Si no respondes, no aprendes. Para ti, rápido. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es ser inteligente? Psicólogo. Todos somos inteligentes. ¿Así por qué? No, así dices, de las inteligencias múltiples. ¿Pero por qué? ¿Qué es inteligencia? ¿Con qué definición nos quedamos? Porque quizás puedas definirla como la definían los papás de los ochenta, setenta, noventa. ¿Te acuerdas? Una inteligencia basada en dos conceptos. La inteligencia numérica y la inteligencia lingüística. Por eso tu mamá y tu papá agarraban tu libreta de notas y veían. ¿Qué cursos veía tu mamá primerito? Matemática y comunicación. Pobre de ti. Pobre de ti que tengas cero rojo en matemática. Te caía tu quechi. No, pero psicólogo. Yo iba a mi mamá y le decía, mamá, mira, he jalado matemática, pero tengo veinte en inglés. Y a la mamá le llegaba. Matemática es importante. ¿Inglés? ¿Inglés es fácil? ¿Inglés es fácil? Primera pregunta. ¿Hablar idiomas es fácil? Es recontradifícil. No cualquiera lo hace. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Aprender inglés o aprender matemática? Psicólogo, soy muy bueno. Soy muy bueno pintando, dibujando, creo retratos exactos. Ay, no. Eso no sirve para nada. Hay que saber comunicación. ¿De verdad? ¿Crees que dibujar exactamente igual lo hace cualquiera? ¿Crees que pintar bien lo hace cualquiera? No. Vamos a ver sus respuestas. Luz me dice, ¿es el grado de comprensión o entendimiento? Buena respuesta. Janet, capacidad para desarrollar habilidades, ok. Muy bien, habilidad. Elizabeth, inteligentes son todos. De alguna u otra manera responden a algo. Pero la inteligencia, para definirla mejor, la vamos a entender como la capacidad para resolver problemas. ¿Qué problemas, profesor Piedra? Todos los problemas. ¿Sí? Todos los problemas. Todos. Bueno, según la Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual, popular A-A-I-D-D, esta percepción que busca es hacerla más humana, más holística. Vean, para aquí. Ya está. Muy bien. La discapacidad intelectual, entonces, amigos, se caracteriza por limitaciones significativas, tanto de funcionamiento intelectual como de la conducta adaptativa. Por favor, subrayenme esas dos palabritas. Limitación. No funciona bien. ¿Qué cosa? El funcionamiento intelectual. Pensar, creatividad, memoria, condición, razonamiento y todo lo que se te ocurra. Pero al mismo tiempo, no funciona bien su habilidad adaptativa. Hay muchas personas que son muy habilidosas cognitivamente, pero tienen un problema. Y no logran adaptarse. Se separan y entran en depresión. Cambian de trabajo. Entran en ansiedad. No tienen habilidad para poder adaptarse, para poder generar resiliencia. ¿Ves? Las palabras que vamos aprendiendo como habilidades que tiene el humano, resiliencia, autoestima, siempre van conectadas con la inteligencia. La adaptabilidad, por ejemplo. Entonces, estos procesos de disfuncionalidad intelectual y adaptabilidad, pues abarcan habilidades, apunta, prácticas, sociales y conceptuales. Esto nos revela que la discapacidad no puede comprenderse plenamente sin considerar el contexto de una persona y la interacción que tenga la persona con el contexto. Ahora el psicólogo, explíqueme más. La conducta adaptativa, para que me entiendas mejor, refleja cómo una persona maneja la vida cotidiana y responde a todos los cambios y demandas ambientales. Las habilidades prácticas incluyen actividades en la vida cotidiana, por ejemplo, vestirse, alimentarse, ¿sí? De manejar el dinero, por ejemplo, vivir solo, mucha gente no sabe vivir solo. Por ejemplo, trabajar, mucha gente le cuesta empezar a trabajar, ponerte a estudiar después del colegio, muchos chicos son vagos y les cuesta hartísimo encontrar esquema de estudio. Entonces, las habilidades sociales implican esa comprensión y navegación en las interacciones sociales. Y quiero que me pongas aquí bien grande, habilidades sociales, porque va a estar siempre presente en nuestra intervención en personas con discapacidad o con algún tipo de problema cognitivo. ¿Qué psicólogo de cajón? De cajón. Lo primero que trabajamos siempre es habilidades sociales. Mientras que las habilidades conceptuales abarcan lenguaje, lectura, escritura, noción de número y tiempo, que también pueden entrenarse. Entonces, la noción contemporánea de discapacidad, a ver, analicemos un poquito eso, ¿sí? ¿Qué entendemos ahorita por discapacidad intelectual? Esta pone en manifiesto la necesidad de un enfoque personalizado y comprensivo que considera al individuo en su totalidad, incluyendo su entorno comunitario, cultural y social. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que cuando tú intervengas discapacidad intelectual ahorita, en el 2024, primerito, sí o sí, la intervención es exclusiva y única para ese paciente. Aquí no puede existir, ah, yo tuve un paciente igual, tuve un paciente en mi cerebro similar, lo voy a copiar, lo voy a pegar todo. Eso ya no. Un psicólogo de tu capacidad tiene que tener la habilidad de personalizar. ¿Qué es personalizar? Estudiar bien al paciente y ofrecerle intervenciones de acuerdo a su necesidad. O sea, esto no es lo que el psicólogo cree que el paciente necesita, esto es lo que el paciente necesita. Y para entender lo que el paciente necesita, tienes que estudiarlo. Bueno, yo digo paciente porque soy clínico, puedes llamarlo cliente, usuario, qué sé yo. Seguimos. Entonces, a ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar sobre ello? Ah, y el segundo, tienes que incluir a la familia. Estamos hablando de niños. Entonces, esto ya no es como antes, donde la mamá aparecía solamente, pues, en época, en época de chocolatada, día de la madre y nunca más. No, si estás en un colegio, tienes que hacer trabajar con los papás. Yo no entiendo cómo hay psicólogos que trabajan en los colegios y no llaman a los papás. En primer lugar, eso está prohibido, ¿ah? No te olvides que no podemos intervenir sin la autorización de un padre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser la autorización? Tienes que llamarlo y entrevistarse. Psicólogo, pero no, esa gente nunca tiene tiempo. No sé, hazlo virtual. Por ejemplo, a mí cada vez que me dicen esto, virtual, no vaya, señora, le mando su link. Pero de que nos conversamos, conversamos. Y ahí entra otro tipo de habilidad. ¿Cuál es? Tienes que tener habilidades de terapia y de intervención digital. Psicólogo, no, eso yo lo aprendí en la pandemia. No, 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 eso no se aprende solo. Tienes que estudiar. No es un curso largo, es un curso de tres, cuatro sesiones. Aprende habilidades terapéuticas virtuales. Te juro que te va a ayudar mucho. Bueno, al adoptar entonces todos ustedes este entendimiento de este potencial y las capacidades más allá de las limitaciones que buscamos en un niño, porque por supuesto, un niño con déficit cognitivo no va a generar un tipo de aprendizaje, pero podemos y debemos potenciar. ¿Cómo era en los noventa? Había niños con problemas cognitivos y mucho más todavía por la desnutrición que había en el Perú. Pero te acuerdas ese enfoque que veías en unos colegios donde la profesora les voy a presentar a mis tres primeros puestos. Juanita, Panchita, Pepito. Adelante con sus diplomas. Reconociendo a los niños que podían y los niños que no podían. ¿Qué pasaba en esos tiempos? A ver quién me dice. ¿Qué sucedía con los niños que no podían? Bueno, se sentían mal, se sentían horribles, ¿no? Se sentían horribles no ser reconocidos, se sentían horribles sentirse desplazados. Pero ¿sabes qué pasaba? Eran abandonados. El problema con muchos estudiantes en fracaso académico fue su abatura. Es imprescindible que los psicólogos, los educadores y terapeutas abogen por un entorno que fomente el crecimiento personal. Es imprescindible que el aprendizaje a largo plazo permita una mejora en la vida de esta discapacidad intelectual. Pero psicólogos no vamos a poder curar un retraso. Ya lo sé. Desde la universidad ya lo sé. Tenía un montón de pacientes con un tema de retraso bastante alto. Pero ¿qué aprendimos a cantar? Aprendimos a cocinar con algunos. Aprendimos a diseñar en la computadora con otros. Lo que yo recibí por formación y te comparto a ti con ese tipo de pacientes es que el que ponga la condena no sea así. La condena ya la pone la sociedad. Que lastimosamente ve a niños, a personas como ellos, personas frágiles, con menos capacidad y con menos posibilidad. Pero si puedes tú generarles otras o nuevas habilidades, claro que puedes generar un enfoque totalmente diferente. Las intervenciones deben ser diseñadas no solamente para mejorar la habilidad de la vida diaria, sino también promover la autonomía, apunta, autonomía, autodeterminación y el reconocimiento valioso de la sociedad. A ver, para un ejemplito. Imaginemos a Pepito, el buen Pepito de 10 añitos con discapacidad e intelecto. Quien va al colegio, allí en San Juan de Luriancho, ¿no? Gracias pues a que su mamá ha logrado insistiendo y peleando. O sea, se ha peleado con la Pafa, se ha peleado con el psicólogo, se ha peleado con el director. Es decir, que los va a denunciar a todos. Pero han logrado incluirlo a Pepito en el colegio por el tema de inclusión educativa. Psicólogo, ¿por qué haces esa ironía? Porque creen, los colegios, muchos de ellos le ponen el no todavía a muchos de esos niños. A pesar de que eso es penado. Luego vamos a hablar del por qué lo hacen. No es que sean locos. A pesar de, a ver, vamos a ver entonces, ¿sí? Entonces, el niñito Pepito tiene dificultades con las matemáticas y con la comprensión lectora. Pero demuestra un interés especial por la música. A pesar de sus desafíos en áreas académicas convencionales, su colegio ha fomentado su participación en el coro escolar, donde ha desarrollado no solamente sus habilidades musicales, sino también su confianza y habilidades sociales. Este enfoque es el potencial que quiero enseñar. Para hacer, empezar entonces la sesión. ¿Me has entendido a dónde nos dirigimos? Dime sí, dime no. No solamente fomentamos el cambio o la intervención cognitiva. Fomentamos habilidades sociales, herramientas de confianza. Ese va a ser nuestro enfoque el día de hoy. ¿Seguimos entonces? ¡Habla! ¿Sí? ¿No? En el chat, contesta. Muy bien, seguimos. Me ha saludado por ahí. ¿Bien? Ahí. Vamos a discapacidad intelectual, pilares de la comprensión y el abordaje. ¿Qué necesitas tú para ser una experta en este tema? Un saludo. Un saludo, un gran saludo a la psicóloga Melissa y a la psicóloga Karen. Internas mías y grandes psicólogas de la ciudad de Guaraz que están conectadas, grandes psicólogas que hacen un excelente trabajo ahora que yo estoy lejos. Qué contento me siento con el trabajo de esas señoritas. Qué bueno que estén por acá. Disfruten la sesión. Discapacidad intelectual. Vamos con los pilares de la comprensión y el abordaje. Y el abordaje que vamos a encontrar. Apúntame, por favor, los tres pilares. Es individualización, entorno adaptable y empoderamiento y autodeterminación. Sí, empoderamiento y autodeterminación. A ver, vamos entonces. De nuevo. Ya está. Bien. Vamos entonces primero con lo que es individualización. La esencia de la intervención personalizada. Yo sé que cuando yo estaba en la universidad, a mí la escuela antigua psicológica me enseñó que personalizar es muy difícil. Me lo pusieron en la cabeza. Personalizar es bien complicado. Porque cada paciente es un mundo y un mundo es difícil de esquematizar. De esquematizar. Pero. También me topé con otro grupo de estudiosos que me enseñó y me dijo. Que lo difícil no es personalizar. Lo difícil es entrenarte para ello que luego se vuelve fácil. ¿Cómo? Me dijeron que el mejor truco para poder hacer más fáciles sucesiones. Era todo lo contrario a lo que decían. No era ser lo común. Era personalizar. La individualización es la piedra angular de una intervención psicológica eficaz. Y eso te lo fiel. Sobre todo si es con niños con discapacidad intelectual. Este enfoque reconoce que cada niño es un universo único en fortalezas, preferencias, intereses. Así como en necesidades específicas de apoyo. Son diferentes. Al entender y valorar la unicidad. Esa es la palabra. No sé si existe la palabra. Unicidad de cada persona podemos diseñar estrategias que representen esta individualidad y promuevan. ¿Qué cosa? El máximo potencial. Apúntame esa palabra. ¿Qué buscamos en un niño con discapacidad intelectual? ¿Buscamos curarlo? ¿Curamos nosotros? ¿Los hijos los curamos? ¿Tú curas? ¿Serás chamán? ¿Serás este bruja? ¿Mérico? Nosotros no curamos. Nosotros brindamos herramientas que permitan pues responder a necesidades o a problemas de manera diferente a como lo estaban haciendo. Desarrollamos habilidades, ¿no? Qué lindo, qué lindo es eso, querida. Bueno, entonces, al entender y valorar ese proceso único, la individualización implica un diagnóstico detallado. Ahora te voy a enseñar cómo hacer tu diagnóstico intelectual. Pero tienes que hacer tu diagnóstico. Aquí no es que yo, hay psicólogo, yo lo veo con mi ojo. Yo ya, yo huelo a los niños sin evaluar. Aquí no me gusta eso. Siempre que te he enseñado a tener tus evaluaciones, demórate, demórate en evaluar. Nadie se molesta, psicólogo, que roche, que piensen que no sé, no se preocupes. Demórate en evaluar, tómame las pruebas necesarias. Pero quiero que el diagnóstico sea claro y preciso, claro y preciso, ¿sí? Número dos, entorno adaptable. Un contexto que forma cambios. La adaptabilidad del entorno, queridos amigos, es crucial para un desarrollo. Identificar y modificar proactivamente el entorno para satisfacer las necesidades del niño asegura que se puede desarrollar y prosperar en todos los ámbitos y aspectos de la vida. No entiendo, psicólogo. Lo recuerdo muy bien. Por ejemplo, el espectro autista, muchas veces de ello trae también a déficit cognitivo. Y yo tenía dos niñas en el Colegio Santa Rosa de Viterbo de Guaraz que estuvieron a cargo de la gran profesora Mayela González y la gran capacidad que tenía esta educadora. ¿Por qué? Porque esas dos niñas, dos gemelitas, que tenían, recuerdo, autismo, ambas, y una de ellas con retardo mental moderado, pues, cuando yo las conocí, me di cuenta que eran autistas. Era obvio por sus conductas, pero para nada, para nada valoré el esquema. Las niñas estaban tan bien adaptadas al colegio, al salón con sus amiguitas, que ni lo notabas. Era un salón que las trataba mal, era un salón que las cuidaba, las protegía, les ayudaba. Y todo eso a quién se debió? A la profesora y a los padres de familia. Adaptar el entorno, amigos, intervenir en el entorno, empatizar. Lo primero que tiene que hacer un psicólogo con un niño con déficit cognitivo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es llamar a reunión, es llamar a los padres. Psicólogo, sí, se ha venido un niño. ¿Cómo lo vas a presentar así? Claro que no. Lo que tienes que hacer es normalizar, es contarle que hay un niño que no tiene un funcionamiento similar al que será el de tus hijos. Pero de que van a hacer todos el mayor esfuerzo, porque este barco parta también con él. Hay psicólogo, los papás no van a entender. Todos, si lo explicas bien, quizás no entiendas la mitad, pero la guía te ganaste a la mitad. Y con esa mitad trabajas. Amigo psicólogo, amiga psicóloga, no tienes que hacer una intervención perfecta. Tienes que hacer una intervención real. Entonces, adapta, sí, adapta. Las adaptaciones en la escuela, en la escuela, en los sonidos, en los formatos, en la metodología, en el aprendizaje, nos permiten una participación efectiva. Totalmente efectiva, ¿sí? Un ejemplo, un ejemplito, por ejemplo, Marquito, tenemos a Marquito, un niño con dificultad cognitiva, que se beneficia enormemente del entorno que está adaptado. ¿Por qué? Porque su aula, su salón, está equipado con tecnología asistida. Por ejemplo, psicólogo, eso no he escuchado, apunta. Tecnología asistiva. Por ejemplo, programas de lectura de pantalla. Ahora un niño ciego tranquilamente puede leer lo que está en una pantalla de tablet, porque hay programas que lo leen por él. Profesor, ¿quiere decir entonces que esta tecnología asistiva está presente en muchos estudiantes? Sí, por supuesto. Quizás ahorita no lo sepan nuestras autoridades sobre lo bien que haría, pero poco a poco vamos a irnos conectando más en un mundo donde la tecnología permite que niños con este tipo de déficit, puede ser un niño ciego, puede ser un niño autista, puede ser un niño o algún déficit de desarrollo, le permita una entrada alternativa para participar plenamente en clase de acuerdo a sus necesidades. Y el tercero, y muy importante, el empoderamiento y la autodeterminación. Hay mucha diferencia entre un niño con discapacidad cognitiva, con buena autoestima, a un niño con buena capacidad, incluso si quiere es genio, o baja. Y eso lo podemos ver en la universidad, eso lo podemos ver en la pre-universidad. Bueno, yo he sido docente pre-universitario 10 años, yo empecé a enseñar en las pres desde que tenía 18 años, y creo que culminó, ya culminó, a mis 30 años ya culminó esa etapa en las pres, ha sido hermosa, ha sido un viaje maravilloso enseñar en la pre-universidad de muchas ciudades, para las universidades, tan psicología, filosofía, lógica, y siempre entra esa pregunta, psicólogo, ¿por qué si yo en el colegio me sacaba puro AD, y mi mamá dice que soy bien inteligente, ¿por qué no ingreso? Buena, ¿no? Te habrá pasado quizás también a ti, psicólogo, yo, yo era bien inteligente, pero no ingresé, postulé y no me daba, así que me entré a la academia, me dormía encima, y ya luego me tuve, me metí a la particular, uy, ahí sí le entré muy bien, estudié muy bonito, pero no pude ingresar a la nacional, a los que le intentaron. Y una de mis respuestas más típicas es que a la universidad, por lo menos a la Universidad San Marcos, a la Universidad UNASAM, a la Universidad de Jaén, a la Universidad de Trujillo, a la nacional, no hablo de universidades complejas como la UNI, eso es un tema mejor, no me meto por ahí, pero las universidades que ofrecen este esquema de ingreso, no ingresa el más inteligente, ingresa el que resuelve más preguntas en el menor tiempo posible. Un examen de admisión, ¿cuántas preguntas mínimo trae? Cien preguntas. Cien preguntitas de diferentes cursos. ¿Cuánto tiempo tienes? Tres horas. ¿Cuánto tiempo y minutos son tres horas? Son ciento ochenta minutos. Son ciento ochenta minutos, cien preguntas. ¿Cuánto tienes por pregunta? Tienes un minuto con ocho segundos para resolver cada pregunta. ¿De qué te vale que seas hiperinteligente y resuelvas las preguntas todas si te demoras veinte minutos por pregunta? Eres lento. ¿De qué vale que seas recontrainteligente y tengas la capacidad de resolver mentalmente? Si tu mano funciona lento, eres perezoso. Tu mano no escribe. Sin velocidad no puedes redactar. Sin redacción no puedes resolver. Bueno, psicólogo, me estás diciendo que a medida que crecemos, los retos que vienen a nuestras vidas son mucho más que solamente inteligencia. Así es. Y por ello es que hay que empoderar a la persona, fomentar la autonomía, apoyar a las personas en el logro de sus objetivos y aspiraciones, mejora su autoestima. Y cuando tú mejoras su autoestima, mejoras la participación activa en la sociedad, su autodeterminación, su capacidad de tomar decisiones y lo fundamental en la independencia. Así que esto hace que la persona mejore. Mejore. Tres principios. Seguimos. Ah, está bonito, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir estudiando. Entonces, criterios diagnósticos para la discapacidad intelectual. Vamos a analizar rapidito esto, ¿sí? Criterios diagnósticos para la discapacidad intelectual. Primero, bueno, la discapacidad intelectual. Hasta acá no hay pregunta, ¿no? Si hay alguna pregunta o duda, a la llegada. La discapacidad intelectual se identifica y se diagnostica a través de criterios cuidadosamente delineados que vamos a ver más adelante, también más a profundidad. Pero ahora ya vamos a centrarnos en estos tres diagnósticos, ¿sí? Quiero que los estudies conmigo, tres diagnósticos para entender más o menos cómo poder detectar discapacidad intelectual. Primero, básico. Funcionamiento intelectual significativamente inferior al promedio. Así como lo lees, así me lo apuntas. Funcionamiento intelectual significativamente inferior al promedio. Este criterio implica que el funcionamiento intelectual de un individuo está considerablemente por debajo de la media aritmética en general. Se mide mediante pruebas estandarizadas de inteligencia. Por ejemplo, Scala-Weschler, el Stanford-Binet, también. Y una puntuación que se sitúe aproximadamente en dos desviaciones estándar por debajo del promedio como coeficiente intelectual. Psicólogo, en la teoría del CI, promedio de cuánto hacia abajo? De 70 de CI hacia abajo, se considera indicativo de discapacidad intelectual. Es crucial tener en cuenta el margen de error de todas las pruebas al momento de interpretar. Porque, a ver, y para eso tenemos el esquema limítrofe, ¿no? Una persona con discapacidad intelectual, pero que no llega a un nivel severo. Y que hay posibilidades, pues, de mejora y aprendizaje. Profesor, me preguntarán allí. Entonces, para evaluar un esquema cognitivo, sí o sí tengo que tomar una prueba cognitiva, aunque la pregunta ofenda. Ay, psicólogo, es que el Scala-Weschler es bien largo. El WISE, el WISE, todavía, tomarlo con todo, con sus cubitos. Tres sesiones, me demoro. Pues te me vas apurando y te me vas practicando. ¿Por qué? Porque no hay nada más peligroso que un psicólogo perezoso. Aquí, los criterios, los indicadores no aparecen solitos. Los tienes que tocar. Y tú eres el experto en contrarme. Entonces, ya, ahorita te voy a enseñar las pruebas que puedes tomar, ¿sí? En un momento te enseño. Pero ya sabes, ¿ah? Tienes que primero medir el funcionamiento intelectual. Muy bien. Y, bueno, en cuanto a, a, al número dos, que es deficiencias concurrentes en la conducta adaptativa. Recuerda que cuando hablábamos de déficit cognitivo, no estamos hablando solamente del aprendizaje, lo conceptual. No te olvides, ¿ah? Discapacidad intelectual, abajo, ahí, grandazo. Cognitivo, aprendizaje, pero también, ¿qué cosa era? Adaptativo. No olvides eso, adaptativo. El número dos habla de ello. Deficiencia y concurrencia en la conducta adaptativa. Este aspecto es tan importante como la medición de la inteligencia de los, ya que se refiere a las limitaciones significativas en habilidades adaptativas necesarias para la vida diaria. Las habilidades adaptativas se dividen en tres categorías que quiero que tú entiendas bien, ¿sí? La categoría conceptual, la categoría social y la categoría práctica. Estas habilidades abarcan diversas áreas como la comunicación. Primero, la comunicación. ¿Por qué? Porque alguien que no logra comunicarse en una sociedad publicista, alguien que no logra integrarse socialmente va a estar aislado más tiempo. Número dos, hay personas que son hipermanipulables, hay personas que son muy débiles, caen sencillamente en la manipulación. La habilidad de vida en el hogar, las habilidades sociales, nuevamente, la utilización de recursos comunitarios. Una deficiencia en estas habilidades son cruciales para la autonomía y la integración. Por eso es que hay muchas personas, pues, que ves que te ha pasado, ¿sí o no? Ves que el caso de los muchachitos que ya son adultos y ves que se pierden y ponen, ¿no? Déficit cognitivo, distorsión cognitiva, aún tienen autismo y no saben cómo retornar a casa. Ahí está su adaptación. No tienen nada que ver. Tengo chicos Asperger. Asperger con inteligencias prodigiosas en algunas áreas, pero con temas desadaptativos. O sea, ni siquiera van al colegio, te terminan peleando con los otros. Te das cuenta, son cosas diferentes. Y el tercero, tenemos que analizar siempre el inicio durante el periodo de desarrollo. Psicólogo, pero yo tuve un déficit cognitivo, estoy desperdiendo mi inteligencia. ¿Por qué? Este psicólogo me iba a trabajar a la mina, he estado lavando mercurio con oro. Digo, el oro con mercurio, sin guantes, sin protección. No, seguramente los metales pesados me están haciendo perder capacidades cognitivas. ¿Es cierto eso? Es cierto eso, ¿no? La gente que consume, bueno, no por su voluntad, por supuesto, metales pesados, pierde capacidades cognitivas. Pero no es lo mismo que alguien me diga, psicólogo, yo estoy perdiendo capacidades cognitivas con memoria, atención, concentración, después de 30 años consumiendo alcohol. Uy, yo soy borrachito, borrachito cantinero y ya no me acuerdo de nada. No es lo mismo. A decir, al niño que nace con estas dificultades, al niño que producto de una meningitis, de una fiebre, de un golpe, de una infección, continúa en repercusión de este tipo de situaciones. Entonces, para que se considere discapacidad intelectual, las limitaciones en el funcionamiento intelectual y en las habilidades adaptativas deben haberse manifestado durante el periodo de desarrollo. Es decir, antes de que el individuo alcance la adultez. Apunta eso. Este criterio ayuda a distinguir la discapacidad intelectual de los declives cognitivos que puedan surgir más tarde en la vida por, por ejemplo, por lesiones, por enfermedad, Alzheimer. El Alzheimer es un ejemplo de ello. Unas preguntas que tengan que hacer. Ah, me pregunta Luz. Doctor Piero, ¿y de los macrodemas? ¿De los macrodemas? Bueno, tengo entendido que el macrodema es un tumor, es un tumor pituitario que usualmente es benicto, ¿cierto? No tengo mucha información de ello, que es un tumor. Ahí me lo explicas mejor. A ver, hasta aquí. ¿Se ha entendido? Yes or not. Discapacidad intelectual es una cosa. Y deterioro cognitivo o declive cognitivo es otra cosa. Dice Mirta, sí, Mirta. Así es. Dos cosas diferentes. A ver. Contestando, contestando. ¿Sí o no? ¿Se entendió o no se entendió? Una pregunta. Todo bonito, entonces. Muy bien, Juancito. Qué bueno. Mil. Qué bueno, Mara. Vamos entonces a avanzar. Ok, vamos con el contexto de evaluación. ¿Cómo tiene que ser el contexto de evaluación? Bueno, el primer proceso de contexto de evaluación es el proceso multidimensional. ¿Sí? El multidimensional. Ah, están dejando preguntas. A ver, a ver, a ver. Voy a responder preguntas. Voy a responder preguntas. Mientras tú vas copiando alguna información de por allí que te parezca chévere. Este chat. Bien. Primera pregunta es... Primera pregunta es de luz. ¿Qué enfermedades pueden afectar al nivel cognitivo? Ahí está. Bueno, te hablé algunas, ¿no? Te he dicho algunas, por ejemplo, el de minerales pesados y ello, pero hay otras, querida luz. Por ejemplo, primera, son las enfermedades neurodegenerativas. En primerita tenemos al Alzheimer. El Alzheimer hace que una persona pierda un montón de información. Y cuando uno le abre su cerebrito, los cerebros con Alzheimer en una autopsia, el cerebro está muy detestado. ¿Sí? El Parkinson también. ¿Sí? La demencia con cuerpos de Lewy. La esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple ameatrófica también, si es que mi memoria no me falla, que es así. Causan degeneración progresiva en las células cerebrales. Primero. Dos. Trastornos psiquiátricos. La depresión. Te quita inteligencia. Estar deprimido gran parte del tiempo hace que pierdas un montón de habilidades. Y los que hemos estado en depresión sabemos que sí. Afecciones como la esquizofrenia también. Bueno, hay un deterioro. La bipolaridad. Pueden afectar sumamente fuerte la cognición, afectando significativamente la atención, la concentración, la memoria. Por ejemplo, a mis amigos cuarentones que han pasado depresión. ¿Te has dado cuenta cuán sensible eres a olvidar las cosas? Confírmame. Psicólogo, a ver qué más hay. Bueno, también te pone una lesión cerebral traumática. Puedes romper la cabeza, te puedes chancar la cabeza y puedes resultar con cambios cognitivos que afecten. Accidentes cerebrovasculares, los ACV, los derrames cerebrales, accidentes cerebrovasculares, dañan tejido nervioso. Las infecciones del sistema cerebral también pueden producir ellos, ¿no? Sí. Los trastornos convulsivos también pueden producir el trastorno convulsivo como la epilepsia. Y, por supuesto, los trastornos de desarrollo donde encontramos el TDAH. Pero, por supuesto, uno de los más comunes que pasa en el Perú. A ver, ¿cuál es? La deficiencia nutricional. En el Perú, uno de cada dos niños tiene anemia. Uno de cada dos niños tiene anemia. ¿Te imaginas cómo poder intervenir con ello? ¿Qué más hay acá? Siguiente pregunta. De Lourdes. De Lourdes. Dice, profesor, los trastornos del neurodesarrollo son diferentes de la discapacidad intelectual? Por supuesto que sí, querida Lourdes. Los trastornos del neurodesarrollo son diferentes de ese concepto, aunque pueden presentarse conjuntamente o tener algunas características en común. A ver, vamos a analizarlo y a diferenciar. ¿Sí? Trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué es un trastorno del neurodesarrollo? Rapidito, porque me entiendas. Son condiciones que se manifiestan tempranamente en el desarrollo del niño y se caracterizan por alteración en su crecimiento. Desarrollo del cerebro y del sistema. Por ejemplo, el autismo. Por ejemplo, el TDAH. Por ejemplo, trastornos de aprendizaje. Por ejemplo, trastornos de la comunicación. Mientras que la discapacidad intelectual se refiere más al funcionamiento intelectual en las habilidades y en la A-A-A-A-T-A-A. Adaptación. Muy bien. El funcionamiento intelectual está relacionado con habilidades mentales generales. Funcionamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico, aprendizaje económico, aprendizaje social, aprendizaje de la experiencia y todo lo que se te ocurra que tenga que ver con adaptación. Ahí tienes la gran experiencia. Sí, muy bien. Siguiente pregunta. A ver, la gran psicóloga, Pamelita Sifuentes. Me dice, Piero, y en el caso cuando ya el niño es epilepto, ya no podemos decir que presenta discapacidad intelectual. Bueno, en este caso, la epilepsia es un trastorno neurológico caracterizado por la tendencia a tener confusiones. No todos los individuos con epilepsia presentarán discapacidad intelectual. De hecho, muchas personas con epilepsia tienen un funcionamiento intelectual totalmente normal. Pero, Piero, ¿es normal que la epilepsia deteriore el cerebro? Sí, pero no siempre va a deteriorar la parte intelectual. Sin embargo, la relación entre epilepsia y discapacidad intelectual puede verse influenciada por un montón de factores. Desde la edad, la frecuencia de las convulsiones. Porque no es igual alguien que convulsione una vez cada año a quien lo hace semanalmente. Localizas la extensión del daño cerebral. Porque no se olviden que la epilepsia tiene una localización cerebral de daño. El control de las convulsiones. Usualmente toman medicación para ello. ¿Cuál es la medicación más usada por los amigos que tienen epilepsia? El valproato sódico. La cargamazepina. Entonces, tú tienes que saber si el paciente está tomando esos medicamentos para ver qué efectos secundarios podría presentar. ¿No? Muy bien. La desnutrición. Siguiente pregunta. Diana, profesor. Si podría comentar que la discapacidad intelectual en casos de niños con síndrome de Down. Ok. Eso lo voy a hablar después, pero te lo voy diciendo rapidito. ¿Sí? En el caso de los niños con síndrome de Down o también o niños con una copia extra en el cromosoma 21. Esa alteración cromosomática. ¿Por qué le digo esto? Porque un niño Down no se cura. No es enfermedad. Es un síndrome. Nace él así. Y va a hacerlo así por el resto de su vida. Su forma de desarrollo es totalmente diferente. La discapacidad intelectual en niños con síndrome de Down se manifiesta generalmente en un rango que va de leve a moderado. Aunque puede variar de un niño con otro. Algunos puntos clave para ello. Por ejemplo, el desarrollo cognitivo. Aunque hay una variabilidad montona, grande en ese proceso, los niños con síndrome de Down muestran ciertos retrasos en ciertas áreas específicas del desarrollo cognitivo. Memoria a corto plazo. Procesamiento lingüístico. ¿Te has dado cuenta que al niño con síndrome de Down le cuesta hablar? Tiene esa tendencia a repetir automáticamente. Haciendo usted a un niño con inseguridad o con un tema de retraso motor en el habla. Sin embargo, suelen tener puntos fuertes en habilidades visuales y sociales. ¿Cómo es eso psicólogo? ¿Has visto un niño con síndrome de Down que bien cae? ¿Has atendido niños con síndrome de Down? Son bien lindos. Personalmente pienso que estos niños no conocen la maldad. No son como tú, que es medio malvado. No, ellos son bien lindos. Son bien chéveres. Te ayudan, se matan de risa contigo. Te dan tu abrazo. Ay, vienen al psicólogo, abrazan al psicólogo, se ponen a bailar. No tienen roche. La verdad es que son bien chéveres. Socialmente caen muy bien. Todos caen muy bien. Son angelitos, dicen por ahí. Y siguiente, dicen por las habilidades adaptativas. Es totalmente diferente, pues. Los niños con síndrome de Down antes eran vistos mal. Eran vistos feos. Los veían como enfermitos. Y todavía les decían palabras siguientes, como por ejemplo, mongolitos. Psicólogo, ¿por qué le dicen mongolitos? ¿Alguien sabe por qué le dicen mongol a un niño con síndrome de Down? De la cuento, ¿ya? Los niños con síndrome de Down tienen características bien peculiares en el cuerpo. ¿Han visto su cabeza que es más chiquita? Su cabello, su grano es más chiquito, ¿no? Son achinados. Así su mamá se ahojona, este es ojón achinado. Los niños con la mayoría son achinaditos. Pero sobre todo, en la palma de la mano, tienen una línea bifurcante que es conocida antropológicamente. O sea, una línea que divide en dos la palma de su mano, que es conocida como, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? La mancha mongólica. ¿Por qué? Porque esa mancha la podemos encontrar en algunas tribus y personas de la Polinesia y la zona de Mongo. Ah, psicólogo. Entonces, como los niños les han visto esa característica y les han dicho, ¿qué son estos niños? Igual que los mongoles, parecido a los mongoles, porque también poseen la característica de la mancha mongólica, aunque simplemente es una coincidencia pigmentaria, no tiene nada que ver con el tema racial. Y por eso es que mucha gente, pues, le dice ignorantemente y erróneamente al niño con síndrome de Down, mongol, psicólogo. ¿Y quién es mongol? Mongol es el que vuelve con su ex. Ese es mongol. Mongol es que le presta plata a ella, a la gente, y luego no está cobrando. Ahí está ese. Ay, men. Así que ya sabes, cuidado si se esté diciendo niños mongolitos, eso no existe, es un error. Bien, antes de seguir, ¿quién tiene más preguntas? Más preguntas resolvemos. Pero buenas noches, es un caso de un niño con derrame cerebral leve. ¿Puede adaptarse en un aula de clases con niños que no tiene esa discapacidad? Esta pregunta está muy buena. Tenemos un niño con derrame cerebral. He atendido a un niño así aquí en la zona de Tarapoto hace un par de días. Un niño que el derrame le ha producido una imposibilidad de poder articular palabras. Sin embargo, las otras capacidades estaban muy bien conservadas. En el caso que un niño ha sufrido un derrame cerebral leve, la adaptación en el aula de clases regular dependerá de un montón de funciones. Como el nivel de afectación, primero evaluarlo, las áreas del cerebro involucradas y las necesidades específicas de niños. Allí, allí, yo sé que, y eso me pasa con un montón, yo siempre digo, psicólogo, pero usted siempre me manda a estudiar. ¿Yo para qué quiero estudiar a los lóbulos cerebrales, por ejemplo? ¿De qué me sirve a mí saber anatomía cerebral? Para este tema. Para eso te sirve. ¿Para qué te sirve neuropsicología? Para esto. Para saber dónde está la afección. Un derrame cerebral no es igual en el lóbulo occipital que en el lóbulo frontal. Un tumoración. Psicólogo, pero hay una tumoración en mi lóbulo temporal. Me la van a retirar. ¿Cuál riesgo puedo tener allí? Sí, el riesgo de la amnesia. ¿Por qué la amnesia? Porque en el lóbulo temporal se encuentra el hipocampo. Ahí que se encuentra tu memoria. Tienes que estudiarme neurociencias, ¿sí? Tarea, estudiar neurociencias para poder saber mejor cómo intervenir. Bien, entonces ya sabes, adaptación curricular, apoyo especializado, la terapia integral. Ahora, un niño que ha sufrido derrame, tiene que estarme en terapia constante hasta que sea adulto. No me lo tienen que dejar solito. Recuerda la plasticidad neuronal. Sí o sí tiene que saber realmente. Muy bien. La psicóloga Melisa me pregunta, psicólogo, pero ¿cómo intervengo en un niño con dislexia? Un niño con dislexia. Están de moda los niños con dislexia. Que la dislexia, acuérdate, ¿qué es? Es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad para qué? Para leer y, por lo tanto, para escribir. Y es uno de los trastornos más comunes. Es más, ustedes, un montón de ustedes tienen dislexia. Es más, el psicólogo, pero tiene un poquito de dislexia que ahí se para confundiendo. Le echa la culpa al autocorrector. Mentira, mentira. Se confunde el solito. La intervención para un niño con dislexia suele requerir de un enfoque multidisciplinario, en primer lugar, y personalizado, como ya te enseñé. Primero, evaluación completa. Aquí no es que dislexia, porque yo creo, porque me dijeron, no, me compruebas. Me compruebas por qué estás hablando de un niño disléxico. Vamos a ver sus habilidades de lectura y lenguaje. Y tienes que evaluar habilidades de lectura y lenguaje. Ay, pero un psicólogo, ¿qué pruebas le tomo para evaluar las lecturas? No sé. ¿Qué? Tómale una lectura. Hazle leer algo. Hazle escribir algo. Psicóloga, te prohíbo que te metas en la cabeza que todo tiene que haber una prueba psicológica. Si no hay instrumento, crea la manera de sacar ese información. ¿Sí? Crea la manera de sacar ese información. Bueno, desde ahí, pues, la intervención consiste primero en enfoques específicos de lectura. Vamos a utilizar métodos estructurados, sistemáticos y multisensoriales que primero se centran en la foneta. Cuidadito, me estáis enseñando, interviniendo dislexia, primero con escritura. No, 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 no. Primero con lectura. Primero esos ojos. Primero esa interpretación. ¿Cómo se llama ese enfoque? Es el enfoque Orton-Glingam. Glingam. Sí, es el enfoque Orton-Glingam. Donde los niños con dislexia empiezan primero con habilidades fonéticas. Siguiente, el apoyo tiene que ser individualizado. ¿Para qué? Para darle, primero, intervención de decodificación, fluidez, comprensión lectora, enseñarle vocabulario. Enseñar vocabulario a un niño es genial. Ningún profesor lo hace, tú lo vas a hacer. El psicólogo le va a enseñar vocabulario. Estrategias de aprendizaje multisensorial. Incluir actividades que involucren el uso simultáneo de varios sentidos. Eso para mí es fenomenal. Como escuchar, ver, hablar y tocar. Para mejorar la memoria y el aprendizaje basado en lectura. Por supuesto, mejorar el autoestima, psicóloga Melisa. No se olvide, el autoestima es tu gasolina, flaca. Si tú le empoderas al niño, el niño te va a responder sumamente bien. Sí, sumamente bien. Y por supuesto, colabora con la profesora. Esto no lo voy a hacer solita. Integra a la profesora, integra a la mamá, conversa con ella. Ahí tenlo bien. Siempre prende su número, escríbele, whatsappéale. Y a la profesora, a las profesoras de misas son bien agradables. Así que ellas te van a ayudar. Te van a echar la mano. Y si no, igual le obligas. Mirta me pregunta, psicólogo. En estos casos interviene el logópeda. Sí, en casos de dislexia, el logópeda juega un papel que si lo tienes a la mano es fundamental. Los logópedas son especialistas en los trastornos de comunicación, incluyendo aquellos que afectan la lectura y la escritura. ¿Psicólogo, pero yo puedo ser logópeda? Claro que sí, psicólogo, psicólogo. Ahí está la plata. Da bastante plata eso. Así que vayas a estudiar, a especializarse. Entonces, también el logópeda va a hacer su evaluación, va a hacer su intervención, va a hacer su estrategia multisensorial. Me dicen por acá, dislexia, trabajar los niveles de la conciencia fonológica. Trabajar los niveles de la conciencia fonológica. Sí, considero que sí, que en casos de dislexia, pues, lo que vamos a trabajar, o el logópeda lo que va a trabajar, dentro de lo que tengo entendido, por ejemplo, uno de ellos va a ser la segmentación fonética. Y la segmentación fonémica. Aprender a dividir palabras en sonidos individuales y a reconocer dónde se encuentran estos sonidos en la palabra. Al inicio, al medio. También les va a enseñar síntesis fonética, que es practicar los sonidos individuales para formar palabras. Identificación fonética. Identificación fonética. Manipulación fonética. Juego de rimas y aliteración. Las rimas funcionan muy bien con estos niños cuando pueden trabajarlas bien. Ejercicios de grafema fonema también es importante para que no haya una distinción. Y, por supuesto, el uso multisensorial. Antisensorial. Muy bien. Vamos a seguir. ¡Qué flojera dice por ahí! Ja, ja, ja. Bueno, pues, por eso, pues, por eso tiene que estarte la intervención. O tiene que estar pleno. Este ya está. Este, muy bien. A ver, conmigo. Tipos de discapacidad cognitiva. Rapidito para que entiendas esta parte, ¿sí? Muy bien. La discapacidad cognitiva se presenta en muchas formas, queridos amigos. Reflejando, antes de ello, ¿puedes ver la diapositiva? Antes de verlo leve, moderada, y ello vamos a verlo primero en los tipos de discapacidad cognitiva, ¿sí? Antes de los niveles. Bueno, primero, la discapacidad cognitiva propiamente dicha, tradicionalmente definida por un C inferior a C. Junto con dificultades en la adaptación. Se categoriza según la severidad en leve, moderada, grave o profunda. ¿Sí? La discapacidad intelectual puede el leve, por ejemplo, vamos a ver primero la leve. Puede no ser evidente hasta la edad escolar. El niño puede se volverse normal y ya cuando lo mandas a leer, ya no puede. El niño leía muy bien, lo mandas a adaptar a multiplicar, ya no puede. Lo mandas a dividir, ya no puede. Vas a la secundaria, se frustra, ¿no? Muy bien. Y se caracteriza por dificultades en aprendizaje. Sin embargo, se puede mejorar. Por otro lado, la discapacidad intelectual profunda se manifiesta en la primera infancia y requiere asistencia intensiva para toda la vida. Es más sencilla de identificar. Número dos, trastornos de aprendizaje. De todos los que ya seguramente tú te conoces de memoria, ¿no? De memoria. Y son la dislexia, son las dificultades con las palabras, la discalculia, las dificultades con los números y procesos numéricos. La disgrafía, la dificultad con la escritura. Y esos trastornos afectan la capacidad para aprender en una o más áreas académicas. Aunque no necesariamente un trastorno de aprendizaje va a reflejar un déficit intelectual general. Sí, no necesariamente. Siguiente, trastornos de espectro. ¿Por qué se llama espectro? Porque más que nada en este tipo de cuadros, el espectro, el espectro nos permite identificar que cada niño con autismo es totalmente diferente, ¿sí? Totalmente diferente. Aunque no exclusivamente una discapacidad cognitiva el autismo, el TEA puede incluir desafíos de habilidades sociales. ¡Ay, psicólogo! No, ya no me olvido. Pues porque lo que estamos estudiando es temas cognitivos de aprendizaje, pero también temas adaptativos. Exacto. En el TEA, por ejemplo, en el niño con Asperger, que yo tengo pacientes con Asperger cuyas inteligencia es brutal, es hermoso, es genial. Algunos rapean y parecen pues raperos expertos porque tienen la capacidad verbal súper desarrollada, pero van al colegio y entran en ansiedad, no juegan con nadie, en el reguero están solitos. Eso es adaptación. Y allí está usualmente esa discapacidad cognitiva porque son desafíos en las habilidades sociales, desafíos en las habilidades cognitivas y desafíos en las habilidades conductuales que afectan el aprendizaje y la adaptación. Algunos niños con TEA tienen habilidades cognitivas promedio o superiores, mientras que otros sí pueden presentar déficit. También tenemos por daño cerebral adquirido, la TSA, daño cerebral adquirido, y abarca discapacidades cognitivas debido a lesiones cerebrales, traumatismo cráneo cefálico, derrame cerebral, afecta la memoria, tumores, por ejemplo, la atención y otras funciones ejecutivas. También tenemos trastornos de la atención, trastornos de la atención. Como en el caso de los niños con TDAH, que implica dificultades en la atención sostenida y problemas en la atención que puede terminar derivando a una afección de la memoria. ¿Qué más tenemos por acá? Acá, y tenemos también deterioro cognitivo leve, un estado intermedio entre el envejecimiento cognitivo esperado y las demencias más serias como enfermedad del Alzheimer. Esto puede producirse, por ejemplo, cuando hay consumo. Una persona que consume drogas va a tener un deterioro cognitivo mucho más rápido que una persona, pues, que no tiene ese tipo de interacción. Bien, antes, me estaban diciendo las diapositivas, ¿no? A ver, ya tenemos una hora, vamos trabajando, estírate, tengo que estirar, estírate, estírate, para que sigas aprendiendo. Hasta acá, ¿has aprendido? Estira los brazos, estíralos, junta los codos, junta tus coditos, qué bonito. Estira hacia adelante, muy bien, hacia adelante. ¿Sí? ¿Has podido aprender? Muy bien. A los que me preguntan dónde, este, perdón, es que las diapositivas, sí, se les van a entregar, entran a su inscripción para que les entreguen sus diapositivas. Pero también quería enseñarte lo que he traído para ti, lo que he traído para ti, lo más loco, lo más loco de este, de este curso. Vamos a abrirlo aquí. A ver, un segundo, un segundo. Bien, entonces voy a, voy a enseñarte el material que tengo para el día de hoy para ti. Carga otra. Un saludo a la psicóloga Karen Elisa, que está conectada. Y dice que su señal no está yendo. Un saludo hasta Juan. ¿Qué? A ver. Ya, ya entré. Por fin. Muy bien. Entonces, lo que te vas a llevar el día de hoy. ¿Puedes ver la pantalla? Sí. Te vas a llevar una de mis colecciones especiales, de las más lindas que tengo para ti. Y es la colección de guías de intervención para niños con problemas de desarrollo. Una guía de intervención hermosa. Tienes para todo tipo de intervención. Uno, discapacidad. ¿Puedes verlo? Quiero preguntar si puedes verlo. Por favor, respóndeme. ¿Sí? Sí. Ok. Por ejemplo, te presenta la discapacidad auditiva. ¿Cómo intervenir a niños? ¿No? Que tienen problemas que no escuchan. ¿Cómo intervenir a los niños que no escuchan? Ahí te pones a revisar. Vas a encontrar pura propuesta. Pura propuesta para ello. ¿Solamente para niños que no escuchan? Vamos con el siguiente. Siguiente. El siguiente es discapacidad visual. También para niños que no ven. Siguiente. Discapacidad motora. Para niños que no tienen correcto movimiento, tienen alguna displasia, tienen algún tipo, pues, están en silla de ruedas, tienen algún tipo de paraplegia. Aquí no lo vas a trabajar. Discapacidad. Bueno, en este caso, problemas de atención y concentración para tus niños con TDAH, para tus niños, pues, con déficit de atención general, para tus niños con letargo, para tus niños con anemia. Atención y concentración. Siguiente. El tema de hoy, de donde saqué la clase. Retraso y del desarrollo y discapacidad intelectual. Acá está mi bibliografía. Aquí está. ¿Cómo intervenir a niños con déficit cognitivo y discapacidad intelectual? Seis. Autismo. Intervenir en autismo. Siete. Lenguaje y aprendizaje. Lo máximo, Sion, lo máximo, este manual, este manual es perfecto para ti. Cincuenta hojas cada uno. En trescientas hojas. Te haces un experto en esas intervenciones. Y por si fuera poquito, te he conseguido más. Porque te quiero mucho. Te he conseguido toda esta colección completa psicológica para poder aprender casos más específicos. Necesidades específicas de apoyo educativo. Altas capacidades intelectuales. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero que tú aprendas no solamente es a evaluar niños con bajas habilidades intelectuales. ¿Qué pasa con los niños genios? ¿Por qué hay tanto fracaso de niño genio? Hay niños con habilidades impresionantes, pero que son evaluados por psicólogos con habilidades normales. Lastimosamente. Si quieres evaluar a un niño con habilidades intelectuales superiores, tienes que ser un psicólogo que conozca herramientas superiores. A leer entonces, ¿Cómo evaluar niños genios? Me encanta este libro. Ni lo he acabado de leer, ahora que me pongo a pensar. Siguiente. Limitación en la movilidad. ¿Cómo trabajar con niños? No con problemas motores, sino con limitaciones en la movilidad. Trastornos graves de la conducta. Bueno, aquí tú eres experto, no hay mucho informe. Trastornos generales del desarrollo. Síndrome de Down. Trabajar con síndrome de Down. Discapacidad auditiva. Ya lo tienes también. Discapacidad visual. Discapacidad sordoseguera. Enfermedades raras y crónicas. ¿Cómo trabajar con un niño con enfermedades raras? ¿Cómo trabajar con un niño con cáncer? Discapacidad intelectual. Dificultad en aprendizaje dislexio. El día de hoy, aquí con nosotros, te vas a llevar absolutamente todo. Te voy avisando. ¿Por qué? Porque esto es para leer. Esto no es para coleccionar. Esto es para leer. Al final te van a dar el link del inscripción. Bueno. Seguimos. Seguimos. Qué bueno que te haya gustado. Ese tema está bonito, ¿no, Elizabeth? ¿Cómo evaluar a niños con altas habilidades o altas capacidades? Eso en ningún lugar le enseña. ¿Cómo evaluar a niños genios? Pues, a ver, tómale el Wechler a esos niños. En tres lapos lo hacen los, el escala Wechler. Luego el psicólogo está pasando vergüenza. Oye, para los que estén tomando pruebas, no vayas a pasar vergüenza como el psicólogo. Piero, uy, una vez me tope con un niño que le estaba haciendo armar el rompecabezas. Me acuerdo del, del Weiss. Le estaba haciendo armar el rompecabezas. El adolescente, perdón, del Weiss. Y él me dijo, no sé, psicólogo. ¿Puedes hacerlo tú? Pues, eso es fácil, ¿no? Y cuando vas a ver, lo hice y yo tampoco sabía. Entonces, ahí se me logró mi evaluación. Porque, o sea, yo todo contento tomo la evaluación y yo tampoco sé. Por favor, póngase a practicar sus evaluaciones para que no esté pasando roche. Bueno, vamos a seguir. Bueno, esto es importante. Lo voy a comentar rapidísimo. Sí, la detección temprana ofrece un esquema diferente para maximizar los resultados y potenciar al niño. Estudios recientes hablan que los niños que tienen una diferencia sustancial, cognitiva, emocional y social, desde más antes, reciben y tienen mejores respuestas. Estudios recientes demuestran que los niños reciben mejor apoyo. Mejor respuesta van a tener a su impacto a largo tiempo. La intervención precoz no solamente beneficia el desarrollo inicial, sino que también tiene un impacto positivo. Personalización del abordaje. Ya te dije que es lo más importante. Tiene que ser único para cada niño. El abordaje es especial para cada estudiante. Para ello tiene que ser una planificación completa. Estrategia individualizada. Cada niño es una estrategia diferente basada en la evaluación. ¿Sí? Y por supuesto que a diferencia de otras intervenciones, aquí estás en la obligación de incluirme en la familia. Niño solo no me trabaja jamás. Me trabaja con la... Lo que me estabas preguntando, psicólogo, las recomendaciones, ¿qué instrumentos de evaluación clásico? Ahora sí, ponme atención porque estas dos diapositivas van a ser las más locas. ¿Ya? Lo que te voy a recomendar en la siguiente diapositiva, ningún psicólogo te ha recomendado. Ninguno. Así que me estoy arriesgando a mucho y yo te voy a enseñar después. Instrumentos de evaluación clásico. Primero, el WIS. Que es la escala de inteligencia de WIS para niños, la quinta edición psicólogos en WIS 4. El WIS 4, WIS 5, no hay problema. Ya, el WIS 5 está más a la moda, más chévere, pero el WIS 4 también funciona. ¿Ya? ¿Qué evaluamos con el WIS? Ya sabes, evaluamos funcionamiento intelectual, evaluamos comprensión verbal, razonamiento perceptivo, velocidad de trabajo y velocidad de procesamiento. Aparte, el WIS es tan chévere que nos ofrece el coeficiente intelectual de las áreas en general, del área verbal y del área ejecutiva. ¿Sí? Nos ofrece eso. Es totalmente valido. Muy bien. Ahora, mis amigos de Escuela Mujer deberían abrir un curso, un curso de dos sesiones de cómo aplicar Scala Wessler, el WIS 5. Sería genial, el WIS 5 es lo máximo. O el WIS 4, por lo menos. Siguiente. Este no lo usan porque la gente dice que está desfasado, que ya pasó de moda, que el psicólogo no pasa nada. Pero para mí, no te puedes morir y llamar a un psicólogo clínico si es que no me has tomado un par de veces el Stanford WIS. ¿Sí? El Stanford WIS mide la inteligencia y las capacidades cognitivas tanto en niños como adultos. El Stanford WIS va a abarcar, a diferencia del WIS, diferentes aspectos adaptados. Desde la infancia hasta la adolescencia. Psicólogo. Y si ya no es inteligencia. A ver, me preguntan algunos psicólogos. ¿El Raven me sirve para esto? No. No que sí. El Raven te nos da un tipo de inteligencia, llamada inteligencia cristalizada. Un tipo de potencial. Pero no podemos medir tu CI por medio del Raven. Algún tipo de capacidad podemos medir, por ejemplo, con el Wonder League. Podemos medir tu capacidad y velocidad. La escala Vineland es una de las que más me gustan porque aparte me va a permitir evaluar las habilidades adaptativas. Proporciona evaluación completa sobre el comportamiento adaptativo. Evaluando comunicación, habilidades de vida diaria, habilidades de socialización y las habilidades. Y por supuesto, una de las ultimitas son el Kaufman Assistance Battery of Four Children. Lo más sé de la última. Children es, ¿no? Y esta herramienta de evaluación cognitiva va, que es bastante interesante y sencilla porque es sumamente cualitativa, va a ordenar la información respecto al procesamiento y conocimiento del niño. ¿Sí? Y es mucho más sencilla al ser guiada y puede trabajarlo con el mismo padre de familia también. Muy bien. Bien, pero esto ya tú sabes, pues esto ya te lo he enseñado en tu universidad. O tu profesor te ha estado enseñando desde hace, desde bastante tiempo. Y me imagino que me sabes tomar estas pruebas. Psicólogo Piero, ¿cómo se aprende a tomar el whisky? Toma, esto es como nadar, se aprende nadando. ¿Cómo? Tómame cinco whisky. Pero no sé, es que no sabes. Tómalo y te juro que después de cinco whisky tú vas a saber usarlo. Toma, evalúa. La única forma de aprender evaluación psicológica es justamente empezando a conocer diferentes esquemas o herramientas. Ay, pero ¿a quién evalúo? A diferencia de algunas pruebas que no son necesarias evaluar, por ejemplo, no vas a estar evaluando con duda sexual a tu papá, pues. No vas a estar evaluando infidelidad a tu mamá. Ya, pues, y medio recato. Pero esta es inteligencia, te evalúa a todo el mundo. Evalúa a tu mamá, a tu papá, a tu hermanito, a tu perro, a tu ex. Evalúa a todo mundo. Ahí le vas diciendo su CEI todavía bien chévere. Por ejemplo, ¿por qué no? Esto no es invasivo. No rompes ninguna ley ética aquí. Acá sí, pues. Y puedes ir practicando. Yo vivía solito, ¿me acuerdo? Pues en Lima. Pero yo, como no tenía familiares a quien evaluar, les evaluaba a todos mis amigos. Mi amigo Quique. A él le tomaba. Mi amigo, mi mejor amigo, el Quique. Le he tomado el WIS. Le he tomado el WISE. Le he tomado el Macover. Le he tomado todo. A todos le he tomado a él. Y los amigos ayudan. Pero así, uno termina práctica. Muy bien. Te voy a recomendar dos herramientas ahora diferentes, actuales, para poder trabajar de eficiencia cognitiva. Ah, bueno. Antes de ellos, ¿sí? Las pruebas psicológicas están muy bien. Te ofrecen una evaluación holística, completa. Pero a pesar de su utilidad, estas técnicas tienen limitaciones importantes. Existe el potencial de sesgos culturales. Existen los sesgos lingüísticos. Especialmente en pruebas estandarizadas. Tú has visto un montón de pruebas con lenguaje que no lo van a comprender en otras sociedades. Hay que tener que adaptarlo. Y no siempre adaptamos. En un país como el nuestro, como el Perú, no todas las pruebas que tomas en Lima, o en Trujillo, o en Arequipa, te van a servir, por ejemplo, donde yo estoy ahorita, aquí en Tarapote, en una zona más a profundidad. No te van a servir, por ejemplo, en Ucayali, no te van a servir en Cusco, no te van a servir en Apurima, en Tumbes, en Tacna. Porque las diferencias demográficas, geográficas, hacen que la persona también interprete ciertas cosas distintas. No creo, psicólogo. Volvamos a la pregunta inicial. Todos somos iguales. Por ejemplo, a ver, verdadero o falso, se le debe tomar la prueba el hombre bajo la lluvia a una persona de la selva. Verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices tú? Porque según la prueba se le debe tomar a todo mundo. Cuando vi la explicación me pareció sumamente lógica. No, no se recomienda usar en el Perú la prueba de hombre bajo la lluvia en personas de la selva. Y no, 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 esa explicación no viene por los peruanos. No es que nosotros lo descubrimos. No, lo descubrieron los brasileños y tomamos la misma referencia. ¿Cuál es? En pruebas como el hombre bajo la lluvia, donde se pide que la lluvia sea un elemento estresante, para mucha población selvática, la lluvia no es un elemento estresante. Pueden recibir la lluvia con tal agrado y simpatía. Por eso es que tú vas a ver dibujos de hombres bajo la lluvia sin paraguas, abriendo los brazos y sin polo. ¿Por qué? Porque están en la selva, hace calor. Ah, no, sin polo, sin paraguas, con lluvia. Esquizofrénico. No, 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 no seas malo. Estás interpretando sin la lógica principal, que es el concepto geográfico y de gráfico. Así que es crucial abordar esos desafíos mediante la combinación de técnicas convencionales y con métodos innovadores. Psicólogo, dame un método innovador. No te voy a dar uno, porque te quiero. Te voy a dar dos. Vamos a hablar de dos métodos sumamente interesantes, ¿sí? Lo he podido ver y estudiar con mis pacientes, con dos pacientitos. Bueno, el psicólogo Pierre a mí me gustan mucho los videojuegos. Quienes me conocen saben que por ahí siempre me meto mi PlayStation, estoy jugando ahí mi Fortnite para divertirme. Y por eso es que comparto mucho con mis pacientes los esquemas de videojuegos. Siempre, por supuesto, monitoreando a un juego sano, a un juego saludable, ¿no? No estarse pasando tampoco, no hay que ser vicioso. El problema es que muchas veces los juegos van apareciendo desde una forma diferente de abordaje y explicación y eso hace que no siempre sepamos. Si yo te digo ahorita, ¿qué es Mario Bros? Seguramente muchos de ustedes han jugado Mario Bros porque es de tu época. Pero si te digo, ¿has visto Minecraft? Tus hijos lo juegan, los niños lo juegan. Porque el día de hoy te voy a recomendar, en vez de estar cuestionando, en vez de estar castigando, te voy a recomendar que me uses dos videojuegos de los más comunes por los niños de hoy para poder hacer intervención cognitiva. Vamos a usar Minecraft y vamos a usar Roblox. Vamos a hacer este cambio. Ya no, los psicólogos están en contra de los videojuegos. No. Ahora, a partir de ahora, los psicólogos recomiendan videojuegos. Y para ello tienes que aprender. Primero, Minecraft. ¿Qué podemos generar en Minecraft? Evaluar creatividad, solución de problemas, planificación, estrategia y habilidades sociales. Minecraft es un modo multijugador que sirve como un laboratorio social y creativo donde los niños construyen mundos, negocian, tienen roles y comparten recursos. ¿Te imaginas que tú, como psicóloga, aprendas este videojuego que juegan niños de seis años? ¿En tu laptop va a entrar? ¿En tu computadora va a entrar? ¿Te imaginas dejar de jugar con play o con juguetitos y ponerlo a jugar una aplicación digital? Yo estoy seguro que si me aprendes Minecraft, tus niveles de intervención van a ser totalmente diferentes. Por otro lado, otro videojuego igual de moda, totalmente. Y cuando digo de moda, no me refiero a que juega Juanito Panchito. Lo juegan millones de personas. Tanto Minecraft, Roblox. Un laboratorio de creatividad social también. ¿Sí? Aquí, ¿qué cosas creamos y generamos? ¿Qué capacidades? Diseño creativo, trabajo en equipo, habilidades de comunicación y comprensión lectora. Puesto que en Roblox los niños diseñan sus propios juegos, creando entornos únicos para explorar la programación, los diseños gráficos y las narrativas. Así que mi invitación está hecha. Es una invitación para este año. Algo diferente. Y es amigo psicólogo, amigo psicóloga, amigo educador. Apréndame estos dos videojuegos. Y estoy totalmente seguro que su tipo de intervención va a ser beneficiosa y sobre todo, como estos juegos están llenos de usuarios como sus estudiantes, vas a poder entrar a intervenir con una empatía. Psicólogo, me va a decir la psicóloga por acá. Psicólogo, sí, yo a mi paciente le recomiendo que juegue Free Fire 20 horas por día. No seas abusivo. Estoy hablando de juegos controlados. El Free Fire es un juego hiperviolento. Tenga cuidado con ese tipo de juegos. Y aparte, el Free Fire es hiperadictivo. ¿Ustedes juegan Free Fire? ¿Ustedes juegan Free? Sí, psicólogo, yo juego mi Free Fire. Y encima son mancos, ya no saben jugar. A Tekken, el Tekken es lo que hacemos. Entonces, ¿cómo se ve el Minecraft? Se ve bajo esta óptica muy bonita de construcción. Fortnite. ¿Mi hermano juega a las 5 de la mañana? No, tampoco, tampoco. No, mucho, mucho, mucho. Los videojuegos... A ver, te explico. Nosotros no debemos satanizar el videojuego. Ay, psicólogo, está jugando Pokémon, es del diablo. No, no, no. No tiene nada que ver. A ver, psicólogo, si juega Free Fire, se le va a meter el Satanás. Tampoco, tampoco va por ahí. Los videojuegos no deben satanizarse porque son una industria que, pues, está siempre presente. Los videojuegos hay que trabajarlos con cuidado con el estudiante, con el paciente. Sobre todo, yo lo tomo siempre el esquema postre. Un videojuego, un buen videojuego, tiene que verse como un postre. Por ejemplo, a ti te puede usar la torta de chocolate. Pero no creo que te comas una torta entera, gigante de chocolate. Te comerás un pedacito. Si te comes un pedacito de torta, vas a ser feliz. Tu día va a estar bonito. Vas a tener... Vas a estar contento porque es rico. Si te comes la torta entera, vas a vomitar. Lo mismo es con los videojuegos. Mientras más medido, más rico. Muy bien. Hasta aquí. ¿Se ha entendido? ¿Sí o no? Para seguir. Y era muy chévere entonces, ¿no? Ya, seguimos. Bueno, el enfoque integral de intervención, lo voy a decir rápido, ¿sí? Para que lo entiendas mejor. Por favor, ya hemos visto integrar el entorno familiar. Por favor, colabora con la familia. La participación activa de los padres en este proceso es crucial. De ambos padres, si se puede. Si no hay un papá, con uno se trabaja. No hay problema. Ahí implementamos estrategias. Porque, ¿de qué me vale? A veces me pasa que en terapia, qué bonito, trabajamos con el estudiante. Llega a casa. Burro. Bestia. Sonso. No sabe. Tonto. Ah, eso me lo baja. Estudiante. Todo mi trabajo se fue en paz. Luego el psicólogo es mal. El psicólogo no sabe. Mentira. El papá saboteó. Entonces, tú tienes que integrar al papá y decirle, señor papá, señora mamá, trabajamos de la siguiente manera y usted tiene que hacer tal, tal, tal cosa. Para ello, la segunda parte se llama formación y apoyo a padres. Una de las mejores herramientas que tenemos los psicólogos se llama la psicoeducación. Y es que de verdad podemos educar. Entonces, podemos formar y apoyar a los papás. Plantearles herramientas y estrategias. Por ejemplo, no pegar a los chicos. Manejar mejor estilo de comunicación. Siguiente. Planes educativos personalizados. Adaptemos el entorno educativo. Si el estudiante requiere, por ejemplo, me pasaba muchas veces, el estudiante, ese niño, los demás niños tienen que resolver una tarea de 10. El estudiante resuelve, pero no más puede hacer 3. Habla con la profesora. No. Tiene que hacer 10. Sí o sí tiene que hacer. De verdad, la profesora te va a hacer caso. Resuelva 4. Te resuelva 5. 5. Evalúalo así. No para siempre, pero al inicio sí. ¿Para qué? Para que se genere confianza. Él crea y sienta que sí lo ha podido hacer. Forma al entorno educativo. No, no quiero, no me gustan, no me caen los psicólogos que están encerrados en su consultorio sin paciente. Tú no más me estás en el consultorio cuando tienes paciente. Si trabajas en un colegio solamente en el consultorio cuando tienes paciente y cuando no hay paciente, te me vas al recreo a mirar a los niños. Te vas al salón a hacer seguimiento, te vas al aula, puedes pedir permiso, te van a dar permiso. La única forma de conocer un grupo de estudiantes es involucrarse en ese grupo de estudiantes. Siguiente colaboración interdisciplinaria hay que trabajarlo también con los psicólogos, si tiene su neurólogo, su pediatra, con quien lo requiera. Y por supuesto, el desarrollo de habilidades sociales que siempre estoy pidiéndote que me integres en cualquier tipo de estudiante. Psicólogo Piero, ya para irme, enséñame intervención, los pasos, paso por paso. Cómo me vas a intervenir a un estudiante o a un niño con esas habilidades, para que te vayas contento. Paso número uno. Ese ya te la sabes, porque en cada charla, en cada taller, yo te voy a insistir en eso. Evalúa, evaluación integral. Realiza una evaluación exhaustiva para comprender las capacidades del niño, sus preferencias individuales, lo positivo, pero también lo negativo. Lo negativo, pero sobre todo lo positivo. Y así poder entender también el entorno social y el entorno familiar del niño. Muy bien. ¿Qué herramientas usamos para eso, profesor? Las herramientas, pues, de evaluación que ya, ya, más o menos tienes conocimiento, ¿no? Que te he enseñado las pruebas, como el WISE, el Stanford Bennett, pero también las otras que te he enseñado. Y por supuesto, ¿cuál es la más importante herramienta del psicólogo para hacer diagnósticos? Su observación y su oído, ¿no? Su observación y su oído. Siguiente. Observación en contexto natural como el hogar, la escuela y durante el juego para obtener una visión holística del niño. No hay nada más hermoso que observar. De verdad. Los psicólogos usamos muy bien la vista. Tenemos una vista prodigiosa a pesar de que estás cieguito. ¿Por qué? Pues no es porque veas mucho o veas bien, sino es porque tu vista se ha entrenado. Así como en un chef se entrena su lengua y en un músico su oído, en el psicólogo, en un cirujano sus manos, en el psicólogo se ha entrenado su ojo y su oído, a tal punto de que pueden escuchar cosas que otros profesionales no pueden hacer. Te lo aseguro, ¿ah? Te lo aseguro. Así que úsalo, pues. Observa. Anota. Tienes tu agendita para anotar, ¿no? Cuidado, ¿ah? Tienes que estar anotando todo. Cuidado que yo me acuerdo, que en mi cabeza no más, que luego lo apunto. Luego lo apunto. Mentiroso. No lo apuntas nunca. De ahí te estás recordando mentalmente. La memoria es débil. La memoria es frágil. Así que ahí apuntando. No importa. Si no tienes tu agenda en un cuadernito, en un blog, donde sea, pero apúntame las cosas que tu paciente te considera como importante. Por supuesto que fuera de ello, entrevistar, hablar con el padre, hablar con el profesor, hablar con los padres. Y hablar con los profesionales y hablar con todo aquel que esté involucrado en la conducta del niño. Cuando hayas hecho todo eso, ahí recién tienes la evaluación integrada. Bueno, y seguimos. Número dos. P-I-I. Y si no te la sabes, te la presento. Esa palabra a mí me gusta mucho. P-I-I. Plan de intervención individualizado. No te olvides que nosotros, los psicólogos de esta generación, no hacemos planes generales para 20 niños iguales. Planes individualizados. Establecemos un plan único, con detalles específicos, estrategias de intervención y asignación de recursos en base a la evaluación que hemos hecho. Implementación. Primero, definimos primero los objetivos que queremos con el niño a corto plazo. ¿Qué quiero ahorita? ¿Qué deseo ahorita? Me preguntaba la psicóloga Melisa, psicólogo, pero un niño con discalculia. Ok, primero, ¿qué quiero ahorita? ¿Qué quiero que haga ahorita? ¿Y qué quiero que haga de aquí a dos meses que dura su tratamiento conmigo? Primero, plantearme eso. ¿Qué necesitas que haga ahora? Para ello tienes que haberlo evaluado. Ello tiene que ser medible y alcanzable, ¿no? Centrado en áreas como habilidades sociales, comunicación académica o de la vida digital. Número dos, ubícame la estrategia basada en evidencia. ¿Qué vamos a hacer? Digo basada en evidencia, pero cuidado, ¿vale? El psicólogo se loquea, ya sea el psicólogo que se comporte bien, le va a meter un correazo al niño en toda su espalda. No, 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 no. Técnicas basadas en evidencia, o sea, técnicas que sí funcionan, van a estar haciendo cosas que no debes. Que se adapten al niño y mejoren su aplanación. Y, por supuesto, identificación y movilización de los recursos dentro de la escuela, la comunidad y con los padres. Tú logras involucrar a la profesora y a los papás y ya tienes el 50% de la chamba, te lo juro. Involucra a la profesora y al papá y ya tienes el 50% de la chamba hecha. Y eso es sumamente funcional. Entonces, no te olvides, ese es tu PII. Me tienes esos tres puestos y podemos pasar al siguiente. colaboración con la familia y con los profesionales y colaboración con la familia y con los profesionales. En este caso, vamos a fomentar que la familia y los educadores y los terapeutas estén prestos a implementar el PII de manera efectiva y también de manera cohesiva. Entonces, primero reunirlos, conversar con ellos, revisar el progreso, discutir desafíos. Entonces, no hay nada más sexy, yo digo así porque lo veo así, no hay nada más sexy que un psicólogo explicando su plan de trabajo. No te chupe, señora, mi PII es tal, 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 explícalo. Eso va a ser hiper profesional, le da otra imagen, otra cara a lo que tú haces como profesional. Otro toque le da. Número dos, proveer información y recursos a la familia y educadores sobre cómo apoyar el desarrollo del niño en casa y en la escuela. El profesor no lo va a hacer solo, pero el profesor no es adivino, tiene como 50 alumnos. Tú dale, intégralo. Cuando en un colegio le da un psicólogo, usualmente es porque no hace nada. Usualmente es porque abarca mucho y aprieta poco. Así que tienes que integrarte con el profesor. Por eso es que una gente, yo no sé por qué la gente tiene ese mal concepto. Hay psicología en los colegios, qué fácil. Qué fácil, fácil, fácil es otra cosa. La psicología escolar, la psicología educativa es bien difícil, bien yuca aplicarla. Y es de las que menos pagan. Entonces, es de las que más consumen y agotan y de las que menos pagan. Tiene que tomar en cuenta eso. Así que hay que enseñarle, pues, a la familia, a los educadores, cómo apoyar el desarrollo del niño. Y número tres, promover la comunicación abierta y continuar con todas las áreas hasta que el niño se empodere. Hasta que el niño reciba el constante apoyo que necesita. Hasta que el niño normalice que esté en un proceso de mejora. Hasta allí llevamos tres pasos brutales. Ya avanzamos tres superpasos muy, muy buenos. Paso número cuatro, siempre te lo he pedido. Y la te voy a indicar nuevamente. Que es enseñar habilidades sociales y enseñar habilidades adaptativas. Implementame programas para la vida. Utiliza metodología adaptativa que considere el ritmo y aprendizaje del niño. No solamente le enseñas a sumar, a leer. Enséñale, por ejemplo, su horario. Enséñale a saludar. Enséñale a comunicarse. Enséñale normas de convivencia. Replanteale. Reedúcale. Esa habilidad, los psicólogos lo hacemos muy bien. Usa juegos de roles, historias sociales, modelados. Si puede, sin escena conductista, usa un montón de modelado y encadenamiento para normas sociales, norma de etiqueta, habilidad de interacción y todo lo que el niño necesite para sentirse seguro, estructurado y adaptado. Fomenta la participación en actividades grupales. Haz que el niño participe. Haz que el niño se integre. Así sea en un papel chiquito en el colegio. Así sea en algo chiquitito. Pero que el niño se integre. Que use sus habilidades. Eso es integrar de verdad. Eso es integrar de verdad. Porque eso empodera al niño. Cuando pasa eso, recién llegamos al paso cinco. Yo no recomiendo entrar al paso cinco con un niño desmotivado. Con un niño que no confía en ti. Con un niño que ni siquiera confía en su proceso de terapia. Al paso cinco se entra enamorado de la terapia. Y lo bueno es que los niños, cuando tú lo haces bien como psicólogo, el niño te da la aceptación, te da la apertura. Y allí entramos, por ejemplo, en técnicas, por ejemplo, como la adaptación curricular. La primera es adaptar el currículum. Modificar la complejidad. Adaptarlo en función al estudiante. Adaptar a un contenido más suave si es necesario. Adaptar el método de entrega. Adaptar la evaluación a las necesidades del niño. ¡Ay, psicólogo! ¿Quién va a estar haciendo eso? La gente con ética. Porque eso es lo correcto. ¡Ay, qué pereza! Si la pereza es lo que te impide hacer lo correcto en un niño, eso es horrible lo que estás diciendo. Es horrible. Si la pereza te impide que un niño reciba educación de calidad como lo merece, es horrible lo que estás diciendo. Tienes que hacerlo. Sé que es un chambón. Es que no te miento, es un chambón. Ha de hacer adaptación curricular. Pero para eso hemos estudiado. No hemos estudiado para fingir que hacemos psicología. Hemos estudiado para hacer psicología. Y la psicología que es, hasta donde yo sé, es ciencia que estudia el comportamiento humano. Cuando modificamos comportamiento, cuando alteramos el comportamiento para bien, estamos haciendo psicología. Entonces, adaptar el currículo es algo que sí o sí va a alterar el comportamiento. Dos, empleamos técnicas multisensoriales que integren visual, auditivo, kinestésico, simpuesas, hasta olfativo y gustativo. Todo para mejorar la comprensión y retención de la información. Y tres, incorporar nuevas tecnologías educativas también, que yo también recomiendo. Software que existen ahorita en el mercado para poder hacer las evaluaciones mucho más rápidas. Mucho más sencillas. Y por último, las terapias complementarias. Siempre la terapia ocupacional va a mejorar un montón de habilidades motoras finas y gruesas. Así que la recomiendo. Va a mejorar coordinación. La terapia del habla también es necesaria. Si el niño requiere terapia del habla, tiene que llevarla. ¿Para qué? Para que pueda adecuarse mejor. Hablar más bonito. Aprender más palabras. Abordar desafíos comunicativos. Mejorar su lenguaje. Mejorar su deglución. Mejorar su espaciado. Mejorar su dicción. Su fonética. Su tono. Su entonación. Y las terapias alternativas de todas las que van apareciendo. Legales. A por supuesto. Legales. Que vayan apareciendo en los estudiantes. Por ejemplo, también trabajar con arte-terapia. Que es fenomenal. A partir de allí, ya nos encontramos y nos enfrentamos a nuevos retos de intervención con niños en necesidades especiales. Si te gustó la clase del día de hoy, regálale un corazoncito al psicólogo Piero. Que se ha esforzado un montón para que tú aprendes. ¿Sí? Muy bien. Regálale un corazoncito al psicólogo. Quiero pasar contento. A ver. Y si no, déjame tu pregunta para yo poderla responder en este momento. A ver, ¿qué pregunta dicen? Una consulta. Para poder modificar la complejidad de la evaluación para un alumno con autismo, ¿se necesita que presente sus papeles con el diagnóstico o también el carnet de Conadis? En el carnet de Conadis, en la evaluación de Conadis, que es justamente lo que me dedico actualmente en la zona de Tarapoto, se piden especificaciones para poder medir el nivel de gravedad que va a tener la discapacidad. Porque puede ser autismo, pero puede ser con un nivel de gravedad sumamente leve. Entonces, ya en el sistema, en MinSA, cuando tienes acceso a Conadis, vas a tener ya un nivel de gravedad que claramente puedes editar después. ¿Sí? Editar después. Pero no necesariamente vas a poder cambiarle la complejidad, porque vas a tener que sustentar ello. ¿Cómo sustentas? Pues con las revisiones que el niño o la persona haga en los médicos, en MinSA, en sus evaluaciones y en todo lo que se requiera para poder sustentar este proceso. Siguiente pregunta, dice Maribel. ¿Qué diferencia hay entre terapia ocupacional y terapia de aprendizaje? Muy buena pregunta. La terapia ocupacional y la terapia de aprendizaje son distintas, son diferentes, ¿ya? Pero tienen enfoques similares. ¿Para qué me entiendas? Ocupacional, ¿qué es? Se centra en mejorar la capacidad de una persona para realizar actividades de la vida diaria. ¿Qué pueden incluir desde tareas básicas como vestirse, alimentarse, hasta tareas más complejas como el manejo del tiempo, uso de tecnología, etcétera? Ayuda a las personas de toda edad a desarrollarse, a recuperarse, a mejorar sus habilidades físicas, cognitivas, después de, por ejemplo, alguna lesión, después de, por ejemplo, algún tipo de proceso. Mientras que la terapia de aprendizaje se centra específicamente en abordar dificultades de aprendizaje y trastornos educativos, como dislexia, discalculia, TDAH, entre otros, y usa técnicas específicas para mejorar las habilidades académicas. Entonces, espero haya respondido a tu pregunta. Dejen, dejen sus preguntas antes de irme. Si no, voy a tomar mi lonche sin responderles. Muy bien, qué bueno que te haya gustado, chicos. No te olvides, ¿sí? Ante las clases del psicólogo Piero que encuentras por allí, asiste. Ahora se viene una clase genial de psicopatología. Ese es mi fuerte, ¿eh? Ese me encanta. Ahí vas a aprender cien veces más de lo de ahora porque ese es lo que más me gusta, psicopatología. Te invito. Gracias, Maribel Venturo. Qué bueno. A los que quieran seguirme en mis redes, no olvides, ¿sígueme como Piero Montes en mi Facebook, ¿ya? Como Piero Montes. Y pues yo encantadísimo, encantadísimo poder brindarte educación de calidad junto con Escuela. Qué bueno que te guste, Maribel. Siempre me gusta verte a ti también por ahí. También a ti, Caterine Lozano. Gracias. Dice Juana, ¿cómo evaluar a un niño de siete años que no habla y no muestra ningún tipo de respuesta frente a una evaluación psicosomática? Bien. Evaluar a un niño así, con Ejuka, representa un desafío único y requiere un enfoque primero comprensivo y un enfoque adaptable. Te voy a dar unas estrategias rápidas para abordar a un niño así. Primero, observación conductual. Así el niño no responda, primero te me pones a observar cómo se comporta en la casa, en el colegio, en el recreo, a la salida. Diferentes escenarios. Porque los niños, por ejemplo, con mutismo selectivo, en el colegio no hablan pero nada. Y en casa hablan. Proporciona información sobre sus intereses, cómo se comunica. Estudia sus gestos, sus gestos faciales, sus sonidos. ¿Hay psicólogo tanto? ¡Por supuesto! ¿Quién es el profesional de las microexpresiones? El abogado, el médico, el ingeniero, eres tú. Eres el profesional de las microexpresiones. Estúdialas. Cómo interactúa y cómo responde a su entorno. Evaluaciones no verbales también son importantes. Utiliza evaluaciones no verbales para medir el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, tuzles, rompecabezas, juegos, playgos, que pueden servir para ayudarte. Ahora, en Google Play hay un montón de aplicaciones de puzles para niños que son fenomenales. Y estos niños les encanta el celular. Puedes probar con ellos. ¿Has visto un montón de niños que no quieren ni leer ni escribir? ¿Pero cómo usan el celular? Diosito lindo, parece Bill Gates. Habla con los papás. Usa medios alternativos de comunicación. No olvides, por ejemplo, el lenguaje de señas. Es que el niño necesita aprenderlo. Todos debemos aprender el lenguaje de señas. Es que aparte de que es hermoso, es sumamente funcional. Y sus evaluaciones sensoriales y la flexibilidad al momento de intervenir a estos. Sí, muy bien. Dicen por ahí, tiene buena vibra, psicólogo. Ay, gracias. Y eso que ya es viernes, ya estoy cansadito. Pero qué bueno que te alcance mi vibra hasta este momento. Piero Montes, no me encuentran en Facebook. Por ahí está mi cara, así que por ahí está. Ahí le das like, por ahí. Siguiente pregunta. Psicólogo, ¿la edad mental se sigue utilizando en evaluaciones de inteligencia? Buena pregunta. El concepto edad mental ha sido históricamente importante en la evaluación de la inteligencia. No me confundas edad mental con inteligencia, ¿ya? Especialmente en los inicios de la teoría. Fue introducida por Alfred Pines, ¿se acuerdan? A principios del siglo XX como una manera de comparar la capacidad intelectual de un niño con la de otros niños. La edad mental se refiere al nivel de desempeño promedio en una prueba de inteligencia de un niño de una edad específica. Por ejemplo, si un niño de ocho años respondía a las preguntas como lo haría típicamente un niño de diez años, se decía que tenía una edad mental de diez años. Ah, entonces, si yo respondo como un niño, yo tengo dieciséis años, y respondo como un niño de trece años, como los niños de trece años, es porque mi edad mental corresponde a un juego estadístico. Sin embargo, en la práctica contemporánea, en el hoy, el concepto de edad mental ha sido en gran medida reemplazado por medidas más sofisticadas y precisas de la inteligencia y la capacidad cognitiva, ¿sí? Por ejemplo, el cociente intelectual funciona mucho mejor al momento de intervenir o medir. Y el enfoque que mejor se adecua ahora es el perfil de habilidades. Ya no la edad mental, sino el perfil de habilidades. ¿Qué perfilas o qué habilidades posee el niño y cuál es el nivel que posee en cada una de ellas? Gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. Espero les haya gustado la clase de hoy. Por favor, no olviden inscribirse para que reciban su material. También su material. Oye, a veces es material que les he traído, ¿no? Como veinte, treinta libros les he traído. Tienes material de sobra para intervenir. También tus diapositivas y también la grabación de tu clase. Y por supuesto, tu certificación. Tú, el día de hoy, eres alguien especial, especialmente certificado en la intervención de niños con discapacidad intelectual. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Dios bendiga cada uno de sus corazones durante este fin de semana. Y recuerden siempre ir preguntando, aprendiendo y estudiando psicología. Porque la psicología es la ciencia más bonita de todas. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Muchísimas gracias.